Yo, Zedderk, Censia S, Néstor Mervivientes, 2.012, Maxime Rec, Torreón, Ciudad Juárez, Monterrey Lo intenté, de una y mil maneras, para que de mis brazos nunca te fueras Pero solo hago las cosas mal, y es mejor que te marches y que no vuelvas jamás Yo sé que alguien en verdad logrará amarte, yo te amo, pero sabes, soy un maldito cobarde Que no ha sabido, bebé, darte tu lugar, solo te llené de angustia y de lágrimas Y me duele tener que dejarte ir, pero es mejor para ti, así, para qué seguir Si solo con el tiempo manos clavamos y entre más te veo, más te necesito Perdóname, por no haberte demostrado de la manera correcta el poder de un te amo Sé que lo escucharás, pero no de mis labios Sé que te darán calor, pero no serán mis brazos No, pero no serán mis brazos Me tengo que ir, me detengas, tome la decisión, he de sentir lo que convenga Lo de tu corazón, disculpa, mejor intenté, pero ni así Tal vez tengas razón y eres mucho para mí Me tengo que ir, me detengas, tome la decisión, he descendido lo que convenga Lo de tu corazón, disculpa, mejor intenté, pero ni así Tal vez tenga razón, eres mucho para mí Fue tan bonito conocer El amor con tus palabras y a toda una mujer Cambiaste mi vida y marcaste el destino Yo quería que tus días los compartieras conmigo En el frío fueras mi cobijo Ahora solo quedaré con este terrible acertijo Pero sigue el corazón, dijo mi viejo Si la amas déjala ir aunque te cale hasta el pellejo Quiero que seas feliz, te lo mereces Por mi maldita culpa has sufrido varias veces Tengo el corazón hecho pedazos, no lo veas Y no hay nada peor cuando lo prohibido te aferras Bebé, vales demasiado Cualquier hombre daría todo por tenerte a su lado Y seguiré llorando y no hallaré consuelo Pero eso me merezco y que me aplasten por el suelo Y que me aplasten por el suelo Me tengo que no me detengas Tome la decisión Puedes sentir, me voy de tu corazón Disculpa, mejor intenté Tal vez tengas razón y eres mucho para mi Sé que tu corazón se merece algo más Si este hermano soy yo Si este hermano soy yo Feliz algún día será No me detengas No me detengas No me detengas